Es muy importante para los líderes de hoy en día mantenerse al día con el tema digital, principal y específicamente porque se mueve hacia adelante todo el tiempo. La formación digital no únicamente es importante para actualizarnos, sino para mantenernos actualizados. Entonces yo apoyo muchísimo que haya nuevos cursos todo el tiempo y la nueva creación de nuevas cosas para que podamos entrenar a las mentes que están dirigiendo las empresas, pero sobre todo tienen que mantenerse curiosas y entrenarse a sí mismos. El impacto más fuerte que digital está teniendo en el rol que los líderes de empresa y los gerentes de mercadeo están sufriendo es el cambio que ellos como personas tienen que sufrir. Primero, inicialmente, tienen que aprender nuevas disciplinas a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial para poder ejecutar adecuadamente todo el potencial que digital está teniendo. Entonces a nivel personal nos está cambiando, pero además en nuestro rol que tenemos como líderes, con nuestro equipo, con nuestra marca y nuestro mercado, tenemos que además empezar a incluir nuevas cosas digitales para que veamos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y podamos hacer más de lo que funciona y diversificarlo. Esta invitación a hacer iteraciones, a hacer nuevas cosas que todo el tiempo construyan sobre el aprendizaje anterior es una de las disciplinas más nuevas que tenemos, es una de las disciplinas más nuevas que nos está invitando a tener en digital. Este nuevo tipo de formato de hacer marketing no únicamente está cambiando la forma en la que hacemos marketing, sino también va a empezar a afectar nuestro modelo de negocios, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a funcionar. Esa tranquilidad de que no tenemos nosotros la respuesta final de qué es lo que quiere el mercado, también requiere una nueva disciplina y sobre todo una nueva paciencia. Yo creo que los próximos desafíos que nos esperan como líderes de empresa y como gerentes de marketing nos están preparando para un futuro un poquito más incierto. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de hacer prospectiva es el saber que de cualquier lado puede salir nuestra próxima competencia. Cualquier momento alguien innovando radicalmente puede ponernos sobre la bandeja del mercado algo que no esperábamos que tuviéramos que ofrecer previamente. Puede ser la unión de dos diferentes categorías en una sola, puede ser una innovación radical que definitivamente revoluciona la forma en la que atendemos en un mercado específico, o puede ser algo tan sencillo como una pequeña innovación que no esperábamos que pasara. Por ejemplo, no sé, en el sector de los extinguidores de fuego, hoy en día están haciendo unos nuevos extinguidores de fuego que explotan frente al contacto con fuego, o sea que cubren el cuarto con espuma anti-incendios. Pues la gente que hacía extinguidores toda la vida ha hecho el mismo tipo de extinguidor, lo ha hecho mejor, más bonito y ha hecho pequeñas innovaciones, pero el solamente incluirle ese pequeño detector cambia totalmente toda la industria que ellos están esperando. Ahora, las tendencias solía ser una buena forma de descubrir qué es lo que iba a pasar. Podíamos prepararnos viendo lo que estaban haciendo nuestros competidores para prepararnos cómo lo íbamos a abordar. Hoy en día la innovación radical nos está diciendo que además de hacer eso, también tenemos que prepararnos para la incertidumbre, porque por más que estemos viendo lo que está pasando, es muy probable que pase otra cosa que nosotros no esperábamos. Y entonces nuestra innovación radical tiene que jugar una carta muy especial en nuestro plan de negocios. En Colombia somos un mercado de adoptación. Adoptamos nuevos tipos de tecnología, adoptamos nuevos paradigmas, adoptamos nuevas tecnologías. De una u otra forma, este gran mercado de adopción genera un consumo gigantesco de tecnología, genera un consumo gigantesco de nuevas innovaciones, genera un consumo gigantesco de nuevos servicios, lo que hace que sea un gran mercado para crear nuevas cosas. Sin embargo, los líderes de marketing, ustedes, estudiantes del CESA por ejemplo, se están concentrando tradicionalmente en innovaciones pequeñas sobre cosas, nuevas industrias y sobre empresas que ya existieran. Es decir, vemos una panadería y la ponemos más bonita, vemos un odontólogo y lo hacemos, no sé, más electrónico, le ponemos música en el lobby. Empezamos a hacer cosas que claramente son cosas que sabemos que funcionan. Pero en el nuevo ecosistema de emprendimiento que se está creando en Colombia, que es un ecosistema muy maduro frente a otros países, pero no tan maduro como el que está en Estados Unidos o en India, lo que estamos viendo en Colombia es que la innovación aún no tiene un mercado a nivel de emprendimiento. Es decir, aún no sabemos cómo hacer empresas innovadoras radicalmente que logren sobrevivir en el tiempo. Uno de los retos que ustedes tienen es descubrir eso, descubrir qué tipo de innovaciones radicales pueden realmente cambiar la forma en la que Colombia usa esa adopción para generar nuevos mercados que nos impulsen hacia el futuro. ¡Gracias!